¡Yey! Muy buenas tardes chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Pokémon Uranium Episodio número 12 Seguimos aquí en esta ruta que creo que ya la vamos a terminar pronto Y tengo que deciros una cosa y es que he lebleado aún más hasta ponerlos a todos al 22 A Light al 23 porque se me pasó y no me fijé Y a Grozar a 21 porque me estaba ya tocando los cojones tener que le belear tanto Y Grozar me estaba costando demasiado así que lo dejé a 21 con media barra de experiencia creo Pero eso, todos a 22, este a 23 y este a 21 Creo que uno de todos estos me ha prendido un ataque pero no me acuerdo cual Pero ya se verá si combate Así que nada, vamos a continuar por aquí a ver que tenemos abajo Va Y estos policías Lo tenemos pero el acceso a esta zona está restringido La sede del campeonato de Tandor está en trabajos de construcción Ah, vale Ah, que aquí se va a la liga Pokémon o qué A ver Monte, sede del campeonato Vale, pues nada Pues voy a ir para arriba y no me voy a entrometer A ver Más combates aún Joder No paramos con los combates Ya llevamos dos capítulos seguidos con combates Este Puede que sea un Medio capítulo de combates Espero que no A ver Este es tierra Acero O roca acero no sé Pero le voy a hacer un golpe roca A ver Vale De otro no sé si lo mato Creo que sí Pero no estoy seguro A ver Eh, no No lo mato Y ahora le baja la defensa ¿Sabes? Me cago en sus muertos Vale Lo resiste Pero Muy justo Ay, Dios mío Grozart Como una evolución es Vale De otro Y Y subo A ver Puede que me derrote Este Porque joder La Hostia Vaya mierda Le he quitado Confusión Ojo A ver Si me mata Me cago en sus muertos Eh Pues Fallerock Así No voy a tener problemas Eh Reburruja Y a tomar Por culo Ahí está Perfecto Esto está chetado Creo yo Eh La verdad Antes de nada Quiero Quiero subir A A Al de esto A grosar A 22 Porque creo que evoluciono a 22 Así que voy a ir a recuperarme Así que ahora nos vemos Vale Ya ha vuelto Me cago en los Pokémon salvajes De verdad Eso me pasa por no querer Usar el repelente Pero nada Vale Aquí tenemos el último Y ya entramos en una cueva O sea A ver que tal Que va a pasar en la cueva No tengo ni idea La verdad Vale Otro de Areul En principio Lo voy a derrotar En principio Espero que le bajes la defensa Y no le bajes la defensa Es que me cago en la puta Pues Ya se me va a matar de otro Voy a cambiar Y no me la voy a jugar Voy a poner a Light Le voy a hacer Rueda Fuego Y a tomar por culo La verdad Ay Ay grosar Que Veo que no te voy a usar Demasiado más De verdad te lo digo A ver Hostia No lo mato Que dices A ver Un asco Supongo que Es físico este hombre Por lo tanto Lo he resistido bien Pero ahora Ya está Vale Nivel 22 En principio Va a evolucionar Así que A ver A ver A ver Ahí estamos Bien Estaba buscándote Desde hace tiempo Tío Cago en todo Ahí está Ahora si Ahora si es épico Este Terlard Pues eso A ver Terlard Como te lo digo Como no hayas Subido de defensa Defensa 41 Vale vale Ahora si has Subido de defensa Ahora si Si me gustas más Creo Vamos La verdad Pues voy a seguir Con Terlard Ya ves No sé A ver Túnel Onte Que nos Encontramos Por aquí Más Tonemis De mierda Que no te va A capturar Ni tu padre Buah Que épico Parece Madre mía A ver Vale Otro Pringao De estos A ver A ver Como se Se desenvuelve Mi Terlard Ah mira Un Grozart Pues toma ya Ehm A ver el golpe roca Que le quita Vale Se hace guante No me importa Vale 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 Ahora se comporta Ahora se comporta Mi Terlard Cuando era Grozart Uff Pero ahora Ahora si Ahora si me gusta más De este hombre Ahora ya tengo Un tipo dragón Hasta que evolucione Mi Dunspar Así que De Areol Guay Ah si de Areol Era ese Vale Ahora Ahora es para ver Si se comporta Bien o no Respecto al combate Anterior Vale Se comporta Se comporta Mejor La verdad Y defensa también Madre mía Ahora si me gustas Kruk Vale 513 Ojo Modrile Vale Modrile era ese Así que voy a poner A Follerock Creo que Follerock Ya se ha hecho Un puesto fijo En mi equipo Creo Vamos Falta ver Todos los Pokémon Que me vayan saliendo En un futuro Pero creo que ya se ha hecho Un puesto fijo A ver Vale Voy a cambiarlo Ya que estamos en una Voy a ponerlo A él Y si eso También a Cubifly Al lado Así está bien Venga Por aquí Vale Otro montañero Ahí va Modrile No te quiero La verdad Así que Adiós Venga Espero que sea El último combate De estos De ruta Porque Joder Llevamos unos capítulos Ya Gligar Bicho Tierra Tierra Creo que es El tierra seguro En principio No sé En principio Le hago daño ¿No? Ahí está Si le hago daño Madre mía Follerock Estás a tope Joder Gligar Otra vez ¿No? Sí Otra vez En rayo Burbuja Está En un principio Supongo Ya no tengo que Volver a levelear Hasta dentro De bastantes Que ha habido Creo que ya Voy bastante bien Eso espero A menos Vale Dunsparce Voy a poner A A Terlart Con golpe Roca Iba a poner A Light Pero ya que Light está Al 23 Vamos a Terminar De subir A Terlart Vale Le bajo La defensa Perfecto Bostezo Me cago En la puta No me gusta El bostezo Mira Me la voy a jugar Porque No me importa Mierda No la he matado Poder Pasado Uy No me quita nada Por favor Despiértate Pronto No te pido Ahora Pero en el próximo Si por favor Poder pasado En un principio Me tiene que ir Quitando esta mierdita Despiértate Por favor Persecución Ojo Vale Aún resisto Otro Se ha despertado Vamos Madre mía Me la he jugado Bien Ojo Soy un crack Eso me da Esa mierda De experiencia Oye Cuando ha terminado El combate Me ha subido Un PS No 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 me había quedado Con 11 Porque tengo 12 Junto con la experiencia Me ha subido Un PS What the fuck Nada Pues nada Voy a poner a Cubifly Primero A ver Eh Tunnel Ont Seguimos aquí Mierda Modrile Crook Vete a tomar por culo Ya Pesado No quiero poner el repelente Porque puede que salga Un Pokémon Que no tenga Y me interese O algo por el estilo Pero nada A ver Otro combate Jerbolta Hostias Pues creo que suerte Que he cambiado La verdad A ver Es que he adrenado A ver Que le quito Vale Le quito Le quito Le quito De otro lo mato Eso es lo bueno Ahí está Ay Me lo quita Hijo de puta Hijo de puta Bueno Voy a hacerle Un viento Férico Vale Ajá ¡Ah! Muy bien Pesado Es recuperándose Este tío Vamos Úsalo Vale Golpe crítico Joder A ver A ver El estoicismo Si le quito Malo ¿No? Por favor Cubifly Taca ya Coño Vale Perfecto 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 Y ahora Me saca A Jerbolta Otra vez Yo voy a seguir Voy a hacerle Otro giro Drenado Y se va a ir A la verga ¿No? Confírmamelo Cubifly Confírmamelo Ahí estamos A ver cuánta vida Te recuperas Vale 46 Perfecto Está bien Está bien Vale Eh Bashaun Hostia ¿Por qué no me acuerdo De 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 los Pokémon Tío Bashaun Mira voy a seguir Y a tomar por culo Ah Era este Pues mira Lo he hecho bien La verdad A tomar por culo Je Lo he hecho perfecto Je Vale Vamos a seguir Por la Mierda Hostia Un sable No lo quiero Pero interesante La primera vez Que me sale Y huimos Ahí está Uff Mierda Hostia Es un Gligar Ojo Un Gligar Ojo Un Gligar A ver Si no lo mato Y lo puedo capturar Para tenerlo ahí De reserva ¿Sabes? Joder Claro que no lo mato Me cago en la puta Mira Me la voy a jugar Y a tomar por culo Ay no Pokémon no Y a tomar por culo Y le voy a tirar Una Ocasobol Que en principio Es efectivo Uno Dos Tres No hombre No No hombre No A ver pues Ahora ya no me voy a jugar Si no puedo ir con una Ocasobol Voy a hacerle Un golpe a aire Vale Otro más Me la voy a jugar Pero no hacerle ningún crítico Ni nada Por esto Hostia puta Eso si me ha hecho daño Vale Ahora si le voy a lanzar Mira no Pokéball Una Superball Que compré Compré Superball Porque me está quedada Sin Pokéball La verdad ¿Qué dices tío? No No me toques los cojones Gligar Por favor No Un Traball No Mira como no se capture Oye Oye ¿Qué es esta mierda? Si me lo va a matar Eh Voy a cambiar A folerok Porque aún Aún me lo mata Eh ¿Qué hago tío? Eh Es que lo voy a matar No Pokémon No coño Bolsa Pokéball Superball Nada Eso solo puedo hacer Superball Dos Tres Es que Se ha bogeado Algo ¿O qué? A ver Por favor ¿Qué te capturas? No Mira voy a Poner a Dunspar Y lo voy a dormir Porque es Que no sé Tío A ver Me está tocando Al cojones El Gligar Bostezo Ahora ya verás Voy a hacerle Un bostezo Y se va a quedar Soñoliento Pero Que aún no está Dormido Y se va a capturar A ver Uno Dos Tres ¿Lo veis? Es que lo sabía ¿Cómo lo sabía? Me cago en la puta Ay Dios mío Ah Es tierra volador Pensaba que era bicho Tío No por nada Pues mira Ya lo sabemos ahora A tomar porco Hostia Que no había luchado Contra este Y tengo una mierda De vida Gligar Me cago en tu madre Es volador Entonces Voy a cambiar Voy a poner a Follerock Y me voy a dejar De problemas Y a tomar Por culo A ver Está aquí rápido Vale Lo resiste bien Coño Tira para la izquierda Ahora Rayo burbuja Fortaleza Es la defensa Física Por lo tanto Nada Ahí estamos Ahí estamos Eh Vareul Vareul Voy a poner Al light ¿Por qué no? A ver si Lo puedo derribar Ah Si es la primera Concernar Fácil ¿Qué? Ah Que tiene robustez Ah Ah Pringao Pringao Venga Toma por culo Aún tiene otro Tío Gligar Pues otra vez Follerock A ver Lo siento Comet Yo te querría Eh Usar en combate Pero es que Te van a reventar La verdad Rayo burbuja Vale Ajá Muy interesante Todo esto Que haces Pero te voy a derrotar Ahí está Va Nivel 24 Madre mía Willy Residuos A ver 65 100 Eh Hombre Pues por ácido Ya ves Aún más De areul Pues ahora si Light Por favor Va a tener robustez Y me va a matar a Light Lo sé Pero Mira Ya me voy a cagar En la puta Cuando pase Ah Que no llego Ni a la robustez Que bien Hostias Hostia El puto Amolite Vale De otro De areul Así Y sube de nivel Ahí Si sube de nivel Eh Voy a tener que poner A Forelock El primero Estoy En la mierda Eh Con los Pokémon Mira mira Aquí está la salida Coño A ver Gligar Compórtate Y vete a tomar por culo Eh Por favor No Pokémon No tira Para la derecha A veces vayan Mis flechas O algo No sé qué pasa Vale Tomar por culo Y El litoral ¿Qué es eso? Eh Super repelente Pues vale No sé qué me ha dicho Pero muchas gracias Crack Ah Que salen Pokémon Hostia No lo quiero Pero es un Pokémon nuevo A ver Mira el Puto este El puto este Me cago en Dios Vete a tomar por culo Vale Aquí tengo una casa Espero que me recupere Vamos Por favor Por favor Hombre Eh Sí Ay Dios mío Qué bien Muchas gracias a ti Compañera A ver Voy a poner a A Kuifly El primero Y Yo que sé Yo que sé Por si hay algún combate doble Eh Me ha dado por Kuble Kuble ¿Sabes? No sé Iba a decir Kuifly Pero No sé Ha quedado ahí Algo Raro Vale Aquí tenemos una Pokéball Mierda Hostia es un Corsola Hostia es un Corsola Lo digo Porque en este juego Tiene evolución Mira Si no lo mato Lo capturo Si no lo mato Lo capturo Me cago en la puta Eh A ver Estoy haciendo Que le quita Vale Entonces No hace burbuja Nada Bueno nada Dolpe crítico Hijo de puta A ver Superball Espero que te captures Si no sea Tan hijo de puta Como Glica Tres Ahí estamos Perfecto Vale Tenemos una Corsola No me lo voy a poner Pero se va a quedar Ahí De reserva Si Me viene Un Una embolia O algo Y quiero cambiar De Pokémon Pues entonces Va a estar ahí Vale Chavales Vamos a dejarlo Ya por aquí Ya hemos hecho suficiente Y Deciros Que cuando he ido A esa casa A recuperarme Después de capturar La Corsola He matado A un A un Grozart Y mi Cubifly Ha subido al 23 Nada más No he aprendido nada Ni nada por el estilo Y nada Espero que os haya Encantado este episodio Si deseas Dadle un mega like Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!